vida de santos queridos hermanos y hermanas el amor y la paz de dios reina en sus vidas y en cada uno de sus hogares hoy 17 de julio la iglesia nos presenta como modelo de santidad a santa justa y rufina justa y rufina fueron dos hermanas nacidas en sevilla en los años 268 y 270 estas dos santas fueron dos hermanas que nacieron en el seno de una familia muy modesta pero de firmes costumbres y sólida fe cristiana en aquella época españa era dominada por los romanos y con ellos la idolatría y la corrupción mientras tanto las dos hermanas se conservaban en santidad y pureza de costumbre empleando todo su cuidado en conocer el evangelio en su propia santificación las santas justas y rufina eran mujeres cristianas que vendían cerámica en la españa del siglo cuarto estas santas son especialmente veneradas en sevilla la tradición la señala como protectoras de la guiralda y la catedral considerando que por su intercesión no cayeron tras los terremotos de 1504 y 1655 y el terremoto de lisboa del año 1755 ambas murieron en el año 287 queridos hermanos y hermanas y damos al señor por intercesión de santa justa y rufina la capacidad de aumentar y perseverar en el camino cristiano soy el padre franklin camacho y no olvides que tú también estás llamado a la santidad que dios que te bendiga en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén vida de santos